En este video vamos a mostrar cómo compartir archivos con nuestros estudiantes en Teams. Para ello, después de habernos logueado y estar dentro de la plataforma de Teams, vamos al curso en el cual queremos compartir los documentos. En este caso voy a elegir Auditoría de Sistemas 2021. Esta es la interfaz natural de Teams. Tenemos unas opciones en la parte superior donde aparecen todas las interacciones que se han tenido con los estudiantes. Post, donde aparecen todos los archivos que he compartido con los estudiantes o archivos en español. Notas de clase, tareas o assignments y calificaciones. Vamos entonces a la opción Files, que es el espacio donde van a aparecer todos los documentos que he compartido con los estudiantes. Allí encontraremos una carpeta por default, materiales de clases y algunas otras carpetas que uno puede ir creando. La sugerencia es que entremos a la carpeta materiales de clases y en ella podamos subir los archivos, las presentaciones, los documentos PDF, Word, Excel que quiera compartir con los estudiantes. Utilizando la opción de cargar o upload en inglés, damos clic allí. Se nos aparece más bien una ventana similar al navegador de Windows, en el cual yo busco la carpeta. En este caso yo tengo un ambiente Mac, busco la carpeta o el directorio donde tengo los archivos que quiero subir. Por ejemplo, para mi caso el escritorio y escojo el archivo que quiero compartir. Después de que lo he elegido, doy clic en abrir, open y el sistema lo carga directamente en la carpeta que yo he definido. Para este caso compartir con los estudiantes. Entonces los estudiantes cuando ingresan van a poder entrar a esta misma carpeta materiales de clase y allá encontrarán todos los documentos que yo he compartido para el desarrollo de la clase. Con esto entonces se demuestra cómo subir y compartir archivos con mis estudiantes.